Con tus palmas, ¡come on! Por supuesto, queridos amigos, ahora me gustaría presentarles a todas las personas responsables de este gran espectáculo. Ahora, me gustaría presentarles a todas las personas en charge de este gran show. Un aplauso, señor aplauso para las señoritas, ¡Forteletis! Y por supuesto, sus aplazos y un aplauso para los caballeros de GENTEMEN. Y todos juntos, a otro grader, ¡We are people of the radio!